23 minutos, Luis José Chávez tiene una intervención muy puntual, luego Anivelca Rosario y si sobra tiempo tenemos a Patricia Dalmas y desde luego. Adelante Luis José. Lo que pasa es que Cristian hoy como dicen por ahí no tiene temas y quiere culparme a mí, pero no es el caso. Bueno parece que nos hicieron caso a propósito del anuncio de la CAS, prohibiendo, bueno adoptando una serie de medidas para racionalizar el uso del agua, especialmente en el Gran Santo Domingo. Nosotros no fuimos los que dijimos, por ejemplo, que prohíben lavar vehículos, que hagan esto o lo otro. Hablamos de que la CAS y las instituciones responsables a nivel nacional adoptaran una serie de medidas puntuales para enfrentar la caretilla de agua, es decir, hay una gran escasez a nivel nacional de agua potable y de agua de regadío. Las presas están prácticamente en su cuota más baja en muchísimo tiempo. Algunas están prácticamente con un cuarto de su capacidad. En consecuencia hay una situación planteada, todo depende de que llueva y si no llueve, entonces tendremos que arreglárnoslas con lo que tenemos, con el agua disponible. Y eso significa que tendremos necesariamente que comenzar a disciplinarnos en el uso de ese líquido vital. Comenzando no sólo con las instituciones competentes, sino también con nosotros mismos, es decir, con nuestros hogares. Pero tiene que haber un esfuerzo también para concientizar, para sensibilizar a los ciudadanos, para inducir a la gente a cambiar la cultura del derroche, que no solamente se da en el agua, pero que en el agua implica afectar a todos. Ya en Santo Domingo, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo hay un porcentaje elevado de la población que no está recibiendo el agua. Me llamaba Verónica de Capotillo, una dirigente comunitaria, para decirme, tenemos tres días sin agua, tengo tres días que no me baño. ¿Cómo fue? O sea, lo de sin agua lo entiendo, lo de no bañarse es duro. Óyeme, pero esa es la realidad. Porque tú tienes que hacer una cosa o la otra, tienes que usar el agua para la comida, para las cosas elementales. Y vaya donde un pariente que vive en otro barrio. Habrá que recurrir a ese recurso, ¿no? Buscar la familia, la prima, la hermana, la tía, para que nos permita ir allá y tomar un baño. Y volvemos de nuevo. Motoconcho, por ejemplo, un carro público, o simplemente la gente se desplaza. No, Motoconcho, porque en el carro público los vecinos te van a decir, pero usted no se ha bañado, doña. Bueno, pero de todos modos hay que aplaudir la decisión de la casa. Ese es un primer paso y posiblemente habrá que continuar. Por ejemplo, en muchas zonas del país hay problemas del agua desregadivo y del agua potable, del suministro de agua potable. En algunos países, inclusive de América Latina, donde se han producido crisis de escasez de agua parecida a la que vive hoy la República Dominicana, se toma medidas, por ejemplo, utilizando plantas purificadoras para potabilizar el agua de los cerríos. Es decir, agua que no es potable, que no se puede usar para consumo normal en los hogares. Se potabiliza y entonces se puede tomar y se puede usar también para otro tipo de necesidades en el hogar e inclusive en el comercio, en la industria. En eso habrá que pensar. Yo creo que esa no es una práctica corriente en la República Dominicana de adoptar ese tipo de medidas especiales, eso de potabilizar el agua, de purificar el agua con plantas. Pero hay que pensar en eso porque, bueno, estamos a expensa de que llueve. Y ya los dominicanos prácticamente no practican aquellas procesiones, ¿no? Que se daban en los campos. San Isidro, Labrador, pon el agua y quita el sol. Y yo, porque yo siendo niño, participé en esas procesiones. Rogelio, Rogelio las hace, pero Miranda solamente. En el cruce de Guayacanes, ¿no? Yo participé en esas procesiones. ¿Qué planteó la casa? Voy a leer un párrafo para que tengan una idea cuáles son las medidas que está adoptando la casa. Dice que ante la prolongada sequía que azota al país, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo prohibió el uso de agua potable que sirve la institución en el lavado de vehículos y en la irrigación de jardines y mojado de aceras. Advirtió que someterá a la justicia a quienes hagan uso indebido del agua potable. ¿Cómo van a controlar eso, Chávez? Dice, esta es la respuesta. Estamos visitando los hogares con lavaderos improvisados a fin de que por la vía del diálogo se abstengan de esa práctica. Eso incluye a los lavaderos de Huachupita y de La Esperilla, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo de Huachupita y de La Esperilla, lo de Naco, lo de Herrera. Los que usan el agua que debe llegar a las casas y a los negocios para lavar, para lavar cargos. Dice que de lo contrario se procederá por la vía legal. ¿Y cuál es la vía legal? ¿Usted conoce a alguien sometido a la justicia por desperdiciar agua en este país? Señores, oigan esto. Esta mañana, a propósito de la vía legal, vino el diputado con los choferes de Boca Chica. Hubieres, o el diputado que los apoya. No, el diputado que los apoya, Alfredo. Alfredo, sí. Y bueno, se está hablando del tema y dice el profesor que realmente no hubo una amenaza y qué sé yo qué tan. Bueno, está hablando de esto. Y dice Alfredo, yo lo que propongo es que ¿por qué no puede haber una sanción como la que hicieron con el Alfa? ¿Qué está oyendo? Los choferes barriendo. Ah, el problema del precedente populista es ese. Tú ves, todos habrán, habrán, faltarán plazas para barrer. Ya tú sabes. Bueno, son las 3.29 minutos a nivel carrosario. ¿Me puedo ir? ¿Pero y qué es esto? Vamos a la compañía que hace mucho que no compartía con nosotros. No, señores, sí, hace mucho que no compartía y evidentemente ya lo dije al principio del programa se mantienen en la palestra temas que son partidarios y que para mí lamentablemente se han asumido como temas países. El tema de la repostulación, la firmeza de Medina, la firmeza de Leonel y otras cosas. Pero mientras eso ocurre, mientras eso ocurre, seguimos con una ley de partidos que aparentemente poco va a aportar. Mientras eso ocurre, no tenemos ni siquiera un avance significativo en materia de reajuste salarial para el sector privado, al menos. Y me voy a detener un poco en el tema del reajuste salarial hablando de la Policía Nacional. Les explico. El pasado sábado, ustedes, yo y quizás todo el país se enteró de que un brazo de la policía que se llama Jeffrey Morillo Lachapel, o se llamaba, fue ultimado. Y también el sargento Nilo Pérez Jaques. Fueron ultimados en la zona del Faroacolón a las nueve y media de la noche aproximadamente en el interior de una patrulla de la policía por un sargento de la Armada Dominicana, dígase Marina de Guerra, que se llama Homero Marcial Polanco. La policía sirvió la información diciendo que está investigando, que el sargento de la Armada estaba borracho, pero que al sargento le fueron ocupadas las armas de los miembros de la Policía Nacional. Hasta ahí, mi pregunta primera es ¿por qué? ¿Por qué una reacción tan subida de tono? ¿Por qué llegar a quitarle la vida a dos personas de varios balazos en el interior de una patrulla? Y ya después vemos que el jefe de la policía fue al velorio de uno de los miembros y que inclusive el presidente de la República los ascendió póstumamente. Señores, no olvidemos, y por esto hablo del tema del salario, de que los policías de República Dominicana son de los más mal pagados del mundo. Que dentro de la gente que gana poco, 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 poquísimo, los policías son los que menos ganan. Y que ese raso y ese sargento, uno ganaba 7 mil pesos y el 8, 8 mil 75 pesos. Y no olvidemos que nuestra policía, con dolor, es una policía corrupta, una corrupción que se estimula desde la jefatura hasta el destacamento más humilde. Es aceptada por lo menos. Todo esto porque la versión de Homero Marcial Polanco, el sargento de la Armada detenido, acusado de haber matado a los miembros de la Policía Nacional, y esto la policía no lo ha dicho. Y usted dirá, bueno, pues de repente no tiene por qué decirlo. Me pregunto si alguien se lo habrá preguntado. Pero cuando la propia policía le dice, ¿por qué lo mataste? Él dijo, bueno, porque yo estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer en los alrededores del Faro a Colón. Ellos me detuvieron. Eso dice su declaración. Ellos me detuvieron de manera abrupta, me metieron en el interior de la patrulla. Si fue así, acuérdense entonces que fue una detención sin nada de protocolo. Porque cuando usted detiene a una persona, y más en horas de la noche, en un lugar sin mucha luz, lo primero que usted tiene es que revisarlo. Lo segundo, usted tiene que esposarlo. Entonces, a ese señor, sin revisarlo, sin esposarlo, lo entran al interior de una patrulla. Según su versión. Según su versión. Exacto. Y que los policías le habrían pedido dos mil pesos. O sea. Dos mil pesos, señores. Lo que él se estaba ahorrando, no. Lo que él se estaba ahorrando. Mucho más. En vez de ir a un hotel. Y lo comento, porque este sargento, Homero Marcial Polanco, puede estar diciendo o no la verdad. Ahora, la realidad es que todos los días eso ocurre. El macuteo de la policía. Y de esos dos mil pesos, creyéndole a Homero Polanco, sabemos que mil eran para ellos y mil para el otro del cuartel, que está más arriba, que tiene otro rango. Y se va en cadena. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo la Policía Nacional para minimizar la corrupción en el interior de su institución? ¿Qué está haciendo la sociedad dominicana? ¿De qué manera estamos vigilando a la policía para que eso deje de pasar? Esto es un tema viejo, pero es gravísimo. Es imposible creer en una institución. Que dos miembros patrullando a las 10 de la noche te detienen porque le diste un beso, un abrazo a otra persona en una vía pública. Y que lo que te digan fue comando, dos mil pesos para la cena. Y que él le dijo que él no tenía. Que mire dónde yo estoy con mi novia. Y que ahí los ánimos se exacerbaron. Y el desenlace, ustedes lo conocen. Entonces estamos hablando de dos situaciones. Primero, que son dos policías que de ser verdad esto, indudablemente no era la primera vez que pedían dos mil pesos. Ni mil, ni quinientos, ni tres mil. De una práctica que se ha convertido en una rutina, extorsionar al ciudadano, independientemente del delito. Porque el objetivo era resolver eso en la patrulla, que eso no llegara al cuartel. Y lo iban a someter a la justicia acusado de que... Claro. Siempre y cuando sea verdad esa versión. Estoy haciéndole la debida aclaración y tú lo acentúas. Porque indudablemente que es a veces difícil tú cuestionar a dos difuntos o a tres o a cinco. Y no estoy personalizando esto en la memoria de Jeffrey Morillo ni Danilo Pérez. No. Ellos pueden muy bien ser un ejemplo de un problema gravísimo. Vámonos al caso de Icán, ¿qué fue eso? Extorsión, corrupción al máximo nivel de la policía. Yo, como ciudadano, lo mínimo que esperaba era que al jefe de la policía lo quitaran. Y está ahí. O por omisión o por lo que sea. Entonces, del caso de Icán, estamos hablando de millones y millones de pesos al caso de dos soldados, de dos miembros que piden dos mil. Ahora, asumiendo que es verdad lo que dice el sargento de la Armada, asumiendo que es verdad, tú ascendiste póstumamente como presidente de la República a dos policías corruptos. Asumiendo que eso es verdad, tú estás ascendiendo póstumamente a dos policías que detuvieron a un ciudadano y no observando protocolos. Porque si ellos hubiesen detenido, al menos para revisarlo, ¿se dan cuenta que está armado? Evidentemente que no lo revisaron. Evidentemente que no lo esposaron. Y por eso el detenido siempre tuvo posibilidad de controlar la situación. Lo comento un poco para verlo más allá. Es gravísimo que ocurra, pero me parece más grave que ni la Policía Nacional esté como muy interesada en superar este tema y que la sociedad dominicana tampoco esté muy unida respecto a observar la policía y obviamente demandar condiciones de vida dignas, señores. La policía de Haití, la comparo porque Haití es un país mucho más pobre que nosotros, con muchos problemas. Pero el policía haitiano, promedio mínimo, gana 18 mil pesos. Promedio mínimo. Y aquí son siete mil. Siete mil. A ver, ¿qué usted puede hacer con eso? Eso lo paga el gobierno haitiano. No, no, no. Bueno, ellos tienen ayudas, asistencia. Ellos tienen una serie de ayudas, pero es para tener una referencia. Señores, es que no son ni 200 dólares. Mira, tú te pusiste a bromear y aquí escribió alguien lo siguiente. Hasta el genio de Cristian Jiménez en el sol de la tarde se queda sin tema. Qué humano. Dios. Una condición brutal, es verdad. Pero yo quiero identificarme. Yo le digo siempre a Pablo, Pablo, no, brome. Quiero identificarme 100% con el espíritu, no de la información, sino de las observaciones y reflexiones que generaba Anibelka con la presentación de este hecho y sobre todo de los cuestionamientos que ella plantea alrededor del problema salarial de la Policía Nacional. Es un problema que no solamente se expresa, por ejemplo, en esas cosas así que tienen que ver con el picoteo cotidiano. Cuando te detienen en un vehículo y te dicen, comando, mire, yo no tengo nada para la cena. Comando, mire, mis hijos. Y hay que meterse la mano en el bolsillo y darle 100, 200 y a veces hasta más. Dependiendo de qué tan seguro esté uno, ¿no? Si le falta la licencia, el seguro, etcétera, etcétera. Pero hay cosas peores a Anibelka. Uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana, los niveles de informalidad que tiene la República Dominicana a nivel de urbanización de viviendas, a nivel de negocios públicos, tiene que ver con eso. Porque la policía se supone que está llamada, por ejemplo, a intervenir en cualquier situación que se entienda violatoria a la ley. ¿En todo? Incluyendo la construcción de viviendas en propiedades públicas, en terrenos públicos, en las vías públicas, como pasa muchas veces. Es decir, en áreas públicas. Y no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los propios policías, aguijoneados por sus grandes necesidades materiales, ven eso como una oportunidad que les sirve a ellos. Porque los policías tampoco tienen la posibilidad, por ejemplo, de resolver el problema de la vivienda. Los policías también están obligados a hacer lo mismo que hace la gente, que construye barrios informales en cualquier lugar del país. Porque no tienen ninguna posibilidad, ni por los ingresos formales, ni por ningún tipo de asistencias especiales para resolver sus necesidades más perentorias. Y ese es el gran drama que tenemos, que hemos constituido, por ejemplo, una institución del orden público a la que hemos delegado la responsabilidad de cuidar nuestra integridad, de cuidar nuestros bienes. Y esa gente responsable de una tarea tan ingente, tan importante como esa, señores, no tiene la solución de sus más elementales necesidades. Yo quiero, es muy interesante ese sesgo, esa manera de ver este tema, la lectura que le ha dado a Don Iberca, desde el punto de vista de los problemas salariales humanos de los policías. Ahora también, otro tipo de lectura, bueno, y la advertencia en el sentido de que primero investiguemos, antes de llegar a conclusiones. Lo digo por la recomendación que se hizo al presidente de la República del ascenso póstumo. Indagar y esperar unos días, eso no, si no es como dice el matador. Usualmente la gente que comete delito o un crimen, trata de justificarse, hay que tomar lo que dice con un enorme grano de sal, puede mentir totalmente, parcialmente, acotejar hechos, pero es bueno siempre esperar. Y también puede decir la verdad. También, pudiera estar diciendo la verdad. La joven que acompañaba al detenido, es como la testigo estrella y un poco lo secunda. Pero hay otra situación. También él es militar. Hay militares, y vamos a las situaciones de prepotencia, que se creen que lo pueden hacer todos. El militar dice que nunca se identificó como militar. Pero él estaba en un lugar donde no puede hacer lo que estaba haciendo, según la confesión que él hace, de que estaba teniendo relación con su pareja o con su novia. Él sabe que no debe hacerlo en ese lugar, pero él es militar. Está ahí. Los policías, según la versión de él, le detienen. ¿Cuál fue la discusión? Se había hablado de que estaba borracho. Hay una versión que dice que estaba borracho. La policía es la versión oficial, hablar de que él estaba borracho. Un agente, porque le pidan dinero, según él, no mata a dos personas. No mata a dos policías. O sea, un hombre de uniforme no mata a dos compañeros de armas. Son, bueno, un militar y un policía, pero son compañeros de alguna manera. Mira, no los mata porque esté molesto, porque lo pidieron dinero y lo metieron en un vehículo de forma inadecuada. Yo no me creo en la historia de él. Tampoco apresan a nadie por estar borracho. Y creo, pero él dice que estaba teniendo relaciones sexuales. Para estar donde él estaba, quizás estaba muy borracho, muy desesperado. Y pudo hacer eso. Y sería bueno que el tribunal ventile eso. Pero es bueno darle las 48 horas. ¿Por qué no esposarlo? ¿Por qué no revisarlo antes de montarlo en la patrulla? ¿Cómo se metía la mandala de policía entonces? De protocolo. No, no, Luis. Es una versión, Gerló. No, no, no. Él da la versión del dinero. Ahora, el que no lo esposaron y no lo revisaron en los hechos, de una u otra manera se confirma porque le accionó el arma. Es una falla grave. Es una falla grave de protocolo. Nosotros siempre hemos dicho que la policía debe ser enfática en el protocolo de trabajo y de acción para preservar sobre todo la vida de los policías. Porque uno de las grandes fallas, y a veces se lo he dicho a policías amigos, se acercan a un vehículo de día o de noche, comando, o licenciado, doctor, mire cómo está, y meten la cabeza próxima. Usted no sabe si es un delincuente. Si es un delincuente, se puede sentir detectado, o si lleva droga, se puede sentir que lo han descubierto y dispararle, como ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, hay gente, perdón, que no aplica protocolo porque no está, está en otra cosa. Está en picoteo, no es una disposición policial de búsqueda en una zona donde hay rastreo, o se monta un retén, o lo que fuere, o un vehículo que transita en forma no correcta, lo paran como ocurre en otras partes del mundo, y siempre narro que en una ocasión andando con un sobrino, pararon el vehículo en New Jersey. El policía, habíamos tres, conductor, mi sobrino, otro sobrino y yo. El policía vino con el foco y el arma le quitó la protección a la canana, lo que llamaban la canana. Y el individuo venía en una situación de defenderse, porque él no sabe quiénes van ahí. Él no sabe qué están haciendo ni qué han hecho. Y hay muchos casos de muertes de policías en esa situación. Hay un protocolo. Aquí hay la grave deficiencia de que no hay protocolo. Y entonces se da la situación de que muchos, como andan picoteando, es la buenas noches, el comando, el acercarse. No esposan. Usted los ve llegar, sobre todo en la zona de la provincia de Santo Domingo, que lo vemos llegar al vagón este. Es como muy tradicional esa imagen. Y cuando te detienen en un motor. Subiendo la escalera. Estuvo en el medio. O sea, no hay un protocolo y eso expone la vida de los policías y puede generar enfrentamientos que exponen entonces la vida de la persona detenida. En todas partes del mundo, usted puede ser un senador norteamericano, como le ocurrió a los de Occupade, en Wall Street, en la zona de Wall Street, que estaban ocupando zonas en todo el mundo. Sí, los ocupa. Ajá, los ocupa. Y los senadores le dijeron bien, mientras ustedes estaban en la acera no había problema. Bajaron, están presos. Bajaron, están presos. Y están esposados. Eso es un protocolo de protección para la persona y para quien detiene. Para todos. O sea, aquí no se realiza, expone a los policías a cualquier situación y al detenido y se dan situaciones como esta. Claro, un policía, con protocolo, no está picoteando. O sea, es una situación sumamente grave. Y desde la oficialidad, desde la dirección policial, se debe hacer mucho énfasis en esto. Trabajar por mejorar las condiciones socioeconómicas de los policías y ser enfático con el protocolo para proteger la vida de ellos y la vida del detenido porque puede haber un conflicto, como en este caso dice el matador que ocurrieron los hechos. La policía dice que estaba borracho, pero evidentemente que falta una rigurosa investigación para ver de qué es la razón y qué puede decidir el tribunal. Ahora, yo los escucho, camaradas y camarados, y surge la pregunta, o sea, ¿cuándo nosotros nos vamos a tomar la policía nacional en serio? Porque yo recuerdo todavía una vez que me pusieron una contravención y yo me... Y yo me asusté... Espíritu de Chávez. Y yo me asusté... No, el de Chávez no. ¿Por qué? ¿Qué Chávez? Espíritu de Chávez, abandona este cuerpo. Sal sin hacer daño. Perdón, perdón. Sigue. Estábamos una... Sigue, Pablo. Muy serio. Adelante, Pablo. No, que... A ver, a ver, ¿cuándo se puede tomar esto en serio? En el sentido de que, mira, yo decía que... Ese agente me dijo, buenas tardes, perdóneme, escúseme, pero usted acaba de violar el artículo tal de la ley 241. Usted tiene una... Fue un... Cuando comenzó esto hace muchos años, cuando comenzó lo de no hablar por celular. Y lo amenovecito. Entonces, yo hasta me asusté. Digo, no, 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 por favor, como no, venga, venga, yo me tiré a la derecha, venga, hasta le di las gracias. Bueno, pero esa es la excepción. O sea, si ustedes quieren, nos quedamos vendiéndonos mentiritas o vamos a la realidad. Aquí lo decimos a veces. Bueno, yo gano poco y el ganar muy poco, miserablemente poco, eso a mí me da autoridad a buscarme el resto, si soy honesto, fuera del narcotráfico y del sicariato. Ahora, lo normal es que este carajo que tiene un Mustang que costó 40 mil dólares, coño, me dé 500 pesos a mí, yo se la pongo en China. Entonces, aquí lo sabemos, todo el mundo lo sabe. O sea, estoy diciendo demasiado. O sea, aquí la ley 241, entre otras cosas, y otras cosas también, son una vaina que está ahí, que le da autoridad a un señor que gana poco y que como él gana poco, miserable 5, 6 mil, 7 mil, e incluso un coronel creo que no llega a 30 mil, el sueldo base. Entonces, bueno, esto me da a mí la oportunidad, es una especie de patente de corso, para si soy honesto, no me meto en sicariato, en narcotráfico y otras cosas. Pero, entonces, aquí nos vivimos metiendo como engañándonos y surge la pregunta, ¿cuándo vamos a tener una policía bien pagada con proto? ¿Cuándo nos vamos a lanzar a esto? Porque pasan los años y esto no hace más que empeorar. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que una patrulla fusil ya un hijo de alguien sonoro, de una familia terminada en I, que sé yo, una cosa. Porque aquí solamente las grandes desgracias sensibilizan a la ciudadanía. Entonces, aquí cada cierto tiempo viene un tema como este. Pero es que hay un argumento, es que yo gano poco, entonces yo gano poco. No ando matando a nadie, es como la persona que te pone una fritura frente a tu casa. Entonces, tú dices, no, pero es que si tú no me quitas de aquí, yo me voy. Entonces, no hay Estado de Derecho, no hay régimen de consecuencias. ¿Qué tiene que ocurrir? Ya veremos. Antes de irnos a la llamada, antes de irnos a la calle, tenemos las fotos del fuego, que las podemos mostrar, de hace una media hora, 45 minutos. Cruzando el puente peinado, cruzando hacia Villamella, en la parte derecha, Santo Domingo, cruzando Villamella. La verdad que una humanidad alta, muy espesa, negra, lo que implica que hay un fuego. Que hay razones para temer. Hay razones para preocuparse. Mire esa toma, esa foto también. No hemos logrado comunicación con los bomberos de esa zona de Santo Domingo Norte, de Santo Domingo Norte. A ver qué pasó, si es los barcos viejos, los guasaderos que hay ahí, si alguien quemó, qué es lo que pasa con eso. Y otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero una foto que le dije a la producción que la tomara, del Twitter, de un político que hace recomendaciones los martes de lectura. El libro recomendado, y es una particularidad, el libro recomendado dice, la lucha por la democracia política en la República Dominicana, de Jonathan Harlan. Pero mire la toma, están peleando las dos figuras. ¿Cómo que se llama el libro? No, no, pero mire la... Sí, sí, la veo, la veo. ¿Cómo que se llama el libro? El libro se llama La lucha por la democracia política en la República Dominicana, de Harlan, y las dos figuras, el diseño, es peleando físicamente por derribarse. Y hay una patada voladora por ahí también. Es casi, hay una pierna que está casi en el estómago del otro. Dice, formidable libro, dice Fernández, que analiza las distintas etapas de la transición democrática. Dominicana, a la calle. Auspiciado por Cungló del libro. Comunícate. 809.